A mí me tocó verlo ahí abrazado en la mitad de la cancha, verlo de atrás, ver cómo iban pateando, qué iban agarrando, nada, la verdad mucho, muy nervioso, desde atrás, ahí se ve mucho nerviosismo y nada, eso. Sí, y yo también, yo estaban, todos los que estaban en el banco estaban abrazados y yo estaba muy nervioso y buscaba, buscaba cábalas. ¿Qué cábalas? Y no sé, antes que patee, Kiricocho pateó el Chori y pasa que el Chori es pa... Kiricocho o Paloma antes de patee, ya dudó y empezaron a errar, así que funcionó, funcionó. Hubo un momento. A él le queda el Pato Linares y pegan el travesaño, yo pensé que se iban a venir, pero... Pero bueno, ellos también se quedaron un poco, yo creo que buscando un poco más, se podían haber descuidado atrás y por eso tampoco nos rebuscaron. Nosotros atacamos el primer tiempo de ver acá y casi anular a la armonía. Yo vi que el primer tiempo de afuera se vio muy bueno, se vio la verdad que ellos casi no no llegaron al arco, si ahora tienen un tiro fue de afuera, pero... hubieran situaciones, pero no se pudieron concretar. ¿Qué se habló en el entretiempo? No, que sigamos igual que los primeros minutos eran vitales para que... para que no sepa que ellos no salgan del partido y... pero bueno, justo dentro de los seis minutos, creo que el mes llegó hoy. Claro, claro. Y ya fue bastante de la armonía. Por ahí nos reíamos nosotros porque hubo un par ahí que nos dijeron anti-huracán, porque en el segundo tiempo dijimos que por ahí la armonía fue un poquito mejor. ¿Coinciden ahí en que por ahí entró el Chori y se acomodaron en el mediocampo y...? Sí, yo creo que agarraron el medio y anularon muchos jugadores que nosotros tuvieron buen pie en el medio. Claro. Pero sí, entró el Chori y agarraron el medio. Tengo una duda, porque yo pregunté, tantí a ver quién jugaba, y me dijeron Miranda de 4. ¿Hubo alguna posibilidad o fue todo chamullo? No, la semana pasada sí, probé 4 y Juli Pérez de 3. Ah, bien. Y al final fue Leo de 3 y... Leo de 3 y cosa. Y Juli de 4. Y Juli de 4. ¿Estabas ahí con la esperanza de estar? Sí, sí, siempre, siempre para jugar. Siempre, siempre firme. Porque aparte por ahí los últimos partidos venía jugando, con Liniers, con Bellavista también me parece. No, jugué con Liniers en Alem, jugué con Liniers en el Bull. Claro. Pero sí, no tengo problema, juego donde me puedo jugar. Bien. ¿Y en el banco cómo estaban? Más que nada en el primer tiempo, bueno, después te tocó entrar, pero me imagino que nervioso, ansioso, no sabés si te toca entrar, si no, una final. Sí, la verdad que de mi parte sí, yo con ganas de entrar, quería jugar, aparte era mi primer final de jugar, el año pasado estuve, pero no me tocó jugar. Así que sí, afuera, entrar con ganas y ayudar al equipo. Está bien. Para vos, Maxi, por ahí, si no me equivoco, ya empezaste a jugar más el año pasado, con la lesión de Antonioli, empezaste a jugar vos y Andragnes, también entraba bastante. Y ahora este año, por ahí, dabas ahí como el 5 titular y llevo Lincopan. Pero, ¿qué te deja Lincopan? Porque es un 5 muy bueno. No, sí, el Pepero es un cuadrazo. Yo lo, sí, trato de mirarlo mucho y aprender, sí, siempre de los más grandes y más el que está en mi puesto, siempre mirarlo a él y tratar de sacarle las cosas que él tiene que son muchas y aprender de ello. ¿Qué análisis hacen sobre todo este semestre? ¿Creen que cumplieron con los objetivos planificados o por ahí esperaban solamente llegar hasta la final, entrar a los play-offs? ¿Cómo lo ven? No, del primer día la idea del club era llegar a esto y ahora en el clausura también. ¿Conseguirlo? Claro. Lo mejor posible. Era quedarnos con el 1 primero y después ganar. Capaz que se alargó un poco ganándole una final extra, pero bueno, igual lo conseguí, puede ser el resultado que querido. ¿Sentías mucha presión? Porque me imagino que tener ese objetivo no es fácil tampoco tratar de mantenerlo durante todos los partidos. No sé si tanta presión porque la presión te fue en contra muchas veces, entonces tendríamos que estar lo más tranquilos posible. Ahí está, un mic para acá. Mirá, en vivo. Ahí está. No, esto es así. Facu ya sabrá, pero es así. Están diciendo en el chat que no tenemos sonido, no sé si se arregló. Listo, joya. Sí, estamos complicadísimos hoy. No, yo así como le preguntaba a Maxi por Linkopan, ¿cómo es para vos, Facu, por ahí? Compartir a veces con Der, con Facu Aguirre que llevó de Olimpo y también fue una de las figuras de Huracán también. Claro, sí. Con Lucas ya había estado en 2021 que hablé. Bueno, yo la vez que debuté en primera entré por él. Y dos por tres le pregunto a él, bueno, el año pasado le preguntaba a la Bruja tal cosita, cómo podía ser para mejorar siempre y ayudar siempre al equipo. Son compingen, son amigos ustedes además del club, porque hablamos con Facu enseguida terminó el partido y no dudó ni un segundo. Dijo, podés ir con un compañero y te nombró a vos. Sí, sí, nosotros sí somos amigos, ya nos conocemos desde el 2019, que compartimos juntos. Ese año salimos campeones en la 2004 y sí, ya hace varios años venimos juntos. Salimos campeones de categoría ese año. Bueno. ¿Pero qué, llegaron juntos en 2019 a Huracán o ya venían de antes? No, yo llegué en julio, junio de 2018. ¿Y antes dónde estabas? No, estaba en el Cometa. Ah, bien. Yo en 2019 llegué y antes había estado, estuve un año en Villamitre, estuve un año jugando en las ligas en la municipal, en un equipo de barrio en El Ferro, que es el equipo de mi barrio. Y bueno, antes también había jugado a Villamitre un par de años pero de más chico y así. Sí. ¿Y cómo fue la llegada de Huracán? ¿Hubo pruebas? ¿Qué hubo? ¿Cómo llegaron? Yo me venía hablando el amigo de un papá que tenía al técnico y que decía que tenía un chico, no sé qué, y me decía, me decía, pero así estuvo dos años, tres años. Claro. Y hasta que fui porque un día en el Cometa me cansé y fui a probar y me quedé. Justo era la casualidad que mi papá jugaba en la misma liga que Canitrot, que Marcelo. Y yo jugaba con el hijo afuera en las canchas cuando jugábamos juntos, entonces nos conocía y ahí empecé a volar y se hizo todo más fácil. Y yo llegué por amigos, amigos de ahí del barrio que un año anterior en 2018 habían arrancado a jugar, una categoría más grande y era en 2003. Y nada, me empezaron a decir para que vaya, para que vaya, que había buen equipo en esa categoría, así que arranqué en la pretemporada y ahí fue cuando arranqué ese año. Bueno, mandan algunos saludos, Tiziano Cifuentes, Luis Jara, Marce, Maxi Álvarez Pájaros, lo quiero leer bien, dice, saludos al FECU, que acá escuchando desde la escuela decirle que soy el Maxi, dice, no sé quién será. No, es compañero mío. Al FECU debe ser, pero bueno. Y bueno, después muchas felicitaciones, uno que pone Helio, Helio, Helio. Ah, que cuente esa quieren. Pasa que ayer en los penales, viste, como él tenía la del Quiricocho. Yo tengo un amigo que nosotros lo tratamos de Mufa, viste. Ah, bien. Sí, hay varios grupos de amigos que tienen un amigo Mufa por ahí. Así que envíen el Quiricocho en el primer penal de Chorivega, digo, el Quiricocho, y lo meten. En el segundo de cuello, empecé a decir Helio, 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 tres veces. Un saludo para Helio, ¿no? Los dos que siguieron también, entonces ahí quedó. Pobre Helio. Sí. Pero funcionó. Sí, sí. Bueno, vamos a lo importante. Sí. ¿Cómo estuvieron los festejos? Porque al fin y al cabo vienen a hablar de eso. Es lo que queremos hablar. Sí. Hablábamos recién. Primero los festejos en la cancha. ¿Ustedes terminaron con toda la ropa? Porque hubo varios que estaban ahí medio complicados. Sí, yo sí, sí. Quedé con el pantalón y con la campera. Pero la camiseta se la había mis orinitas en la cancha. Ah, está bien. Yo no. Yo terminé, bueno, en la camiseta a mi mamá y el pantalón a mi papá. Así que terminé de decir nada. Y una nenita me pidió las medidas, así que leí las medidas. Sí. Bueno, es lo que quedó. Ahí apareció un Helio que supongo que será Helio Enríquez. Sí. Sí. Bueno, les mandamos un saludo. Bueno, cuestión. Festejos. Festejos. Hacía mucho que no íbamos festejos de, por lo general, solo eran los de antes, los que terminaban todos los jugadores en el calzoncillo, adentro de la cancha. Hacía frío aparte. Sí, estaba fresco la verdad. Que sí, después cuando ya te había terminado así nada, hasta así en las medias ya se sentía que estaba el piso húmedo. Enseguida intenté buscar una campera o algo y taparme porque si no... Muchísima gente, ¿no? Sí. ¿Cómo lo recibieron allá en el bule? No, en el bule también muchísima gente. Íbamos todos de caravana y cuando íbamos por la ruta para agarrar la calle que sale ahí al club, la agarramos por adentro del bule. Y también toda la gente, había gente en la vereda, nenito gritando, nenas saltando ahí. Y saco la cabeza así por el colectivo, mirá para atrás y no había tanta gente. Pero claro, también estaban esperando todo ahí en el club, habían doblado todo en el club y no esperaron ahí en el club. Claro. ¿Se imaginaban cuando llegaron a Huracán vivir esto? Llegaron en 2019 y vieron a Escalco, a Navarro, a Ganar y ahora son ustedes partícipes de esto también. ¿Se imaginaban en algún momento de esto? Sí, yo la verdad que... Bueno, el club no lo conocía tanto pero después una vez que van pasando los años y todo eso, fíjate con la gente, la gente la verdad que acompaña mucho siempre y nada, después en parte sí, en parte no, por ahí te imaginas el poder llegar pero después no tan, cómo decirte, no tan próximo a esto que pasó, o sea salir campeón tan... Por mi parte es el segundo año que estaría compartiendo plantel con ellos y todo eso. No me lo imaginaba tan ahora, tan reciente, tan próximo. Claro, yo también, yo en 2019 es que cuando le empecé a dar más bola al club. En el sentido que yo no conocía a los jugadores y todo y empecé a sacar información de todos lados para ver quién jugaba, qué es esto, qué es lo otro, hablar con mi papá y más cosas. Y sí, yo 2021 estuve unos meses con ellos entrenando, ponele no sé, desde octubre hasta fines de noviembre y después sí, ya el año pasado arranqué, arranqué pretemporada con ellos y este año también. Y lo toman, bueno lo hablamos un poco con el Peco, con Navarro también después del partido, como una especie de revancha de lo que no pudo ser el año pasado. Que Huracán igual venía consiguiendo cosas años anteriores, pero ustedes lo tomaron así también, como una revancha de lo que no se pudo el año pasado. Sí, yo creo que sí, y también por partes también se siente un poco como si fuera una revancha, pero por haber conseguido el objetivo, porque era lo que... Bueno, siempre está... Siempre que Huracán tiene que estar peleando ahí, así que más que nada por eso. Bien. Yo les quería preguntar, ya que llegaron en 2019, justo está la pandemia en el medio, pero igualmente se nota un crecimiento así de... Más que como club, diría yo, de Huracán, no tanto desde lo deportivo, sino desde la infraestructura. Y yo creo que sí, porque nosotros no teníamos luces para entrenar a la noche y cada vez se terminaba de noche y pusieron luces después de la pandemia. Le quisieron poner, entonces para la cancha no se pudo, se hizo el sintético, todo así que sí creció bastante el club. Bueno, siguen llegando saludos. Camila Aguilar, dice Grande Jarita, Miguel Valenzuela, vamos los pibes, Agustín Méndez, más que merecido, TJO, que no sé quién es, que pone Claro Jari, y Samira Márquez, que pone saludos a mi primo Facu, dándole apoyo a su sobrina hermana y tíos grandes Patitos. ¿Patito? ¿Por qué Patito? Mi viejo le... ¿Es de familia o en el club también sos el pato? No, soy el pato también. Ah, listo. Buen apodo. Entonces, para las transmisiones... Será el pato, entonces. Será el pato, sí. ¿Por qué, entonces? Mi viejo se llama Patricia, le dicen pato. Yo voy a la cancha, iba a la cancha de Olimpo, donde jugaba él, que jugaba martes, jueves, sábado, y yo estaba siempre con él. Siempre más, hasta este año, yo cuando no juego los sábados, no hago nada los sábados, yo me voy a verlo a él a la cancha. Y me empezaron a decir patito, 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 y empecé a crecer y para cosas. Cuando llegué al club, me preguntaron cómo me decían, y le digo patito, le digo, dígame pato para ser la más corta, le digo. Y quedó pato. Aparte, un defensor ahí, queda mejor pato por ahí que patito, me parece. Bueno, ¿cómo fue el cierre ahí por ahí de los festejos? ¿Quién terminó? Si quieren quemar algunos, si no, no quemen a nadie, pero ¿quién terminó ahí un poco complicado? Después, si se pautó alguna fecha para algún asado o algo, porque ahora ya el fin de que viene ya arrancan de vuelta con tiro, por ahora. Sí, los festejos terminaron temprano igual, un y media, dos y ya está. Ah, bueno, igual un domingo, se extendió, se extendió un poquito. ¿Se extendió? Sí. Bien. Claro, buen festejo. Podría haber sido peor. Aparte, el partido terminó a las cinco, así que fue largo, pero bueno, no se sale campeón todos los días. No, claro. Eso también, ¿lo toman como un campeonato o es ganar en esta parte y ahora a fin de año hay que revalidar? Porque en realidad el campeón de Liga del Sur, con este nuevo formato, lo toman a fin de año. Yo lo tomo como si fuera un campeonato. Y es como la apertura y la clausura en su tiempo de la AFA. Sí. Sí, es que era así y hubiese sido lógico, pero ahora hay una super final a fin de año. Sí. Claro, yo también lo siento así. Es y no es. Claro. Porque de esta parte, claro, pero él termina siendo el campeón del año después de que se terminan los dos. ¿Hubo comida, algo, anoche? Sí, hubo pizza y empanada. Bien. ¿Y para tomar? ¿Y para tomar? Sí, ferné de vino. Ah, bueno, bien. Yo llevo un smirnoff. Ah, bien. De todo menos agua. Sí. Hubo mezcla. Sí, sí. Bueno, tenemos los compactos. No sé si... Ah, es verdad, yo me había olvidado. Yo ya quería buscar el ping pong, pero no, es verdad, hay compactos para... ¿Pasa que acá, no sé, como lo armó Martín... No sé, si querés, si no lo digo yo, yo me acuerdo más o menos, pero como quieras. Mirá, esto es en vivo, chachos. Esto es así. Pregunta a Agustín Méndez si tomaron algo ustedes. Sí. Bien. De todo. Pero terminaron bien. Sí, sí, bastante bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Había que compartir el micro, si no lo molesta usted. Sí, sí, yo le paso. Estábamos con el audio, que a los 30 segundos que arrancaron ya se solucionó, así que... ¿Cómo va eso, Martín? Desastro, no sé ni para qué lo puse. Listo. Yo tampoco me acuerdo mucho, ¿eh? No, yo para que me dé una mano acá. Si no, puede ir tranquilo a su lugar. No, no, ya estoy acá. Así que ya está. Aprovecho para saludar a los chicos. ¿Cómo va? Y las felicitaciones también, por supuesto. Así es. Bueno, recibimiento. Huracán primero, después de la armonía, lo que decimos recién. Gran recibimiento, ¿no? Sí, de los dos. La verdad que sí. Muy lindo marco. A nosotros nos sorprendió. Ahí se ve el impacto de... Ah, sí. Tal cual. Pobre nene. Contra los chicos de... Sí, lo vi. Lo viste. Tiró una puteada. Y primero habían ido del lado de Huracán y estaban tirando papelito y también le dije que se corra porque si no... Y sí. Alguna ahí van. Y sí. Alguna ahí van a recibir. Rápido, de movida. Casi cinco minutos. Primera amarilla para... Para Kike. Para Kike Blanco. Para Beto fue roja. No sé qué opinan ustedes. Y nosotros del banco pedíamos que ya habían ido del lado de la pelota. Sí. Por lo contrario. Bien. Sí. Bien. Esta es la de la polémica. Sí. Ahí justo se cortó la imagen pero después se ve justito. Después me remata a Chelo Urbín. Le pega bien. Se lo va un poquito por arriba pero fíjate el banco abajo. Ahí al lado nuestro. Reclamando esa infracción. Cae adentro. Para mí arranca afuera. Yo lo que vi primero... Es infracción pero... Calco va a molestarlo y Jero entró como un caballo. Sí, fue a pegarle directamente pero fue afuera del área. Claro. Exacto. Exacto. Este es un remate... Un centro que viene de la derecha. Si no me equivoco es Calco y el que remata. Pega en la red. Pero de afuera. Se vio adentro de eso. Sí. Se vio adentro. Pero además hasta ahora lo que decíamos. El primer tiempo las más claras todas de ustedes. Sí. Sí. Ahí son muchas... Y claras fueron. Sí, sí, sí. Este otra vez. O esa fue... Esa fue buena. Yo también sigo... Esa es el pop en el... En el banco de Gritobol. Esa otra también. Esa fue muy clara. Esa fue muy clara. Ese ángulo se veía. Y esta de milagro también, ¿eh? Un centro desde la izquierda. De Quique Blanco. Cabeza de Skyco. No la agarró bien porque si no entraba. No, no, pero fue buena también. O sea, casi con... Con el arco vacío. Esto es penalazo. No hay ninguna duda. Penalazo y se escucha. Nosotros escuchamos como... Sí, sí. Se escuchó como le pega. Ah, después ya... El choque se... Ya por lo que... Por la reacción de Jero también se notó que era evidente. Sí, no, no. Y le pega muy bien. Y sí, tiene una pegada. Sí, nos dijo que no entrenaba penales. ¿Ustedes entrenaron penales el viernes? ¿Patearon? Sí, uno solo. Sí, un penal que cada uno fue. Un penal que cada uno. ¿Los fue bien? Sí, yo lo patí. ¿No? ¿Estabas para patear? Me tocaba, iba, pero... Pero... Sí, estaba ahí, viste. Y esta fue curiosa. Porque estaban terminando de festejar contra el hinchado. Y sacaron rápido. Le pega afuera al patro Linares. Pasó cerca. ¿Cómo va a ser roja? Dice Agüita Alonso. Bueno, yo... Siempre... ¿Cómo es ese...? No, esta salida es espectacular. No, sí. Ah, ahí está. La salida. Oh, me perdí la salida. Bueno, no. Lo que... Si pueden volverán para atrás. Lo que quería decir... Ahí está, mirá. Ahí está, mirá. Pará. Primero veamos esto. Recupera. Escalco, Caño y después el enganche. Fue raro. Después lo que hace... Lo que critica es un defensor, ¿no? Claro. De acuerdo. No, prima, a mí me interesa una cosa. Esta... No sé si dejarla para después del compacto, capaz. Sí, después preguntamos. Esta es la polémica. Después preguntamos. Que se quede agüita ahí prendida. Sí, sí. ¿Era para segunda amarilla eso? A ver si... Para mí... Se quedó callado. Yo creo que si no tiene amarilla le saca. Me va a retar agüita ahora. Y también a quién le pega. Claro. ¿Cómo vio el arbitraje? Y no sé, por raro fue... Fue raro por un momento. Tipo dejó pegar un tiempo ahí en el primer tiempo que dejó pegar sobre el final. Sí, sí. Lo cortaba la primera y listo. Pero para lo que venía haciendo igual los arbitrajes, para mí fue bueno. Sí. Se quedó un poco. Al lado de lo que nos venía tocando fue un lujo. Claro, por eso. Estaba en la intención como que lo quería llevar tranquilo el partido. Pero en un momento... No, se le quería... Cinco horas falta. Claro. Exacto. El gol de la armonía, la primera y el segundo tiempo. Qué golazo. Es un golazo. La pareja le pega con Antón. Parte parece que le va a pegar de primera y... Sí, tía. Dos, tres toquesitas ahí. Sí. Bien cortito. Una gran definición. Y ahora arrancá las llegadas de la armonía. Acá ganó velocidad Fidel. Esa fue muy buena. La mata al arco bien por Nahuel. Tapó muy bien. La figura yo creo que... De atrás le pasaba por los pies y justo cierra los pies justitos y le pega las rodillas. ¿Se trabajó algo por ahí con Fidel que es un 9 distinto? Porque es rápido, viene en un buen momento. Ahí por ahí a los centrales. ¿Se trabaja distinto o no? No, nos dijeron que... Bueno, como todos los partidos, que no juegan en línea y nada más. Claro. Ahí está otra. Esa es la del chul. Esa es la del chul. El trantón, sí. A puro reflejo también. Me dio para abajo. Y el rebote también. Sí, después le queda al otro y la toca Nahuel. Bien. Con remate de Patro Linares. Se fue abriendo. Claro. Esa pasó lejos. Sí, pasó lejos. Preguntan en el chat si está Sangronis. Ahora la cámara no los está tomando. No, son Maxi Jara y Facu Miranda. Exactamente. Exactamente. Estamos aquí repasando el compacto. Ahora volvemos con él. No, a minuto 47 el cabezazo. Se sufrió esta, ¿no? El pato Linares. Uh, esa. Qué difícil esa, ¿no? Porque la querés... Y pasa que no sabía que había atrás. Claro. La que, claro, intento cabecar y la termino peinando. Claro. O tirarla al córner o... Claro. Exacto. Y final del partido. Ahí se me cae todo. Bueno, pero puede pasar igual. Y penales. Penales. Esto se acuerda usted. Primero Leo Navarro. Acá va el choribio. Después la tenemos con ambiente igual. El kiricócho ahí no se pio. ¿Eh? Ahí el kiricócho no se pio. No, ahí no. Escalco, Escalco pateó bien. Fuerte al medio. Arriba. Bien pateado por el 7. Este es cuello. Sí. Sí, despacito. La quiso colocar. Bien por Durán también que le adivinó el palo. Acá va a ver. No, bien pateado. Está bien. No, no me acordaba, no me acordaba. Este es Antón. Marcio Antón. Quiso asegurar y la tiró muy arriba. Sí. Acá va a Geva. Geva. Le pegó bien. Sí. Arrosó el palo. Apenas. Acá va Castiglioni. Exacto. También, bien Durán. Sí, bien. No lo tenía como atajador de penales a Nahuel. Yo la verdad que lo vi conocer este año. O sea, lo conocí este año. Yo también. Bueno, le pregunto a la Agüita, si está escuchando, que le decía a Nahuel, yo te dije, en el penale de Castiglioni, a ver qué era lo que le dijo, ¿no? A ver si habían practicado eso, si habían estudiado a los pateadores de la armonía. Jero, yo que estoy en el banco te lo puedo contar. Jero tenía un papelito, pero en el papelito no pateó ninguno. Solo el Chori. Y el S en esa le empieza a quitar a Nahuel para qué lado iba. Y Nahuel se tiró para ese lado y la ataja. Ahí está, mirá. Esto es con el ambiente. Pasa que el ambiente, nosotros no lo vamos a escuchar, ¿no? No. Bueno, pero lo escucha la gente. No importa. Ustedes lo verán después. Después lo veo. Arrancamos con el penal del Choribea. Sí, el de Navarro no llegué. Mirá, Gino estaba ahí al lado de Nacho Torres. El Navarro no llegué. Y pasa que, ustedes piensen que Gino estaba arriba de la cabina y bajó corriendo. Bien definido. Con el colo. Con el colo, bueno. Va ahora el de... Dan Bryan. Dan Bryan. También. Acá se... O sea, la gracia de esto es que la gente lo está viendo con ambiente. Nosotros estamos viendo exactamente lo mismo. Pero bueno. Exacto. ¿Le llamó la atención el tema de tantos fotógrafos dentro del área casi cuando iba a la patria en penales? Sí, yo miré eso. Estaban todos... Yo me tuve que correr un poco más al costado porque si me abrazaba con los que estaban ahí en el banco no veía. Bueno, yo era uno de ellos. Pido disculpas. Bueno, pero mirá dónde está Gino. Gino está... Sí, ya está casi contra el Gino. Está abrazando a Nacho Torres prácticamente Gino. Es más, después ya estaba fuera. Tapada. Bueno. Lucas Deón. Sí. Acá controlo Gino, casi la pelota. Buena tapada de Nacho Torres. Dice Agüita Alonso que el pato no fue al puerto hoy. Y se ríe. Bien. Antón. El que quise pegar fuerte. Terminó pegando por arriba. No, a mí me interesa... Yo veo que Facu por ahí es bastante activo en el Twitter. Y por ahí hay cruces con Agüita. Agüita es un personaje en Twitter. Ah, no, pero vos... ¿Qué se le dice Agüita? No sé si lo seguís, pero... No, por ahí aparecen en la cuenta del rumbo, lo seguimos y aparecen. Bardea, Coscu... Claro, por eso. Alunati, sí. No le cabe uno. Bardea, quien sea. ¿Y eso se le dice algo o es un referente? No se le dice nada. Ah, sí. ¿Qué pensás de Coscu? Le tiran en campaña en colectivo cuando estamos yendo a UTN. Ah, y los divierte. Sí, nos cagamos de risa. Sí, ahí sí me cagamos de risa. ¿Cómo qué? Bien. Este es el dervín, ¿no? Y este es el dervín, ya. Sí, ya estamos en el... Definitivo. Definitivo. ¿Vie a ir contando dicha de atrás? Sí, pero aparte... Ahí estaba afuera, ¿ves? Claro, sí. Ahí corrí. Eso es un plano contrapicado. Sí, pero bien. Sí, la verdad. ¿Vos fuiste y me preguntaste si la había picado? Claro. Yo no sé por qué pensé que si la había picado. Ya estaba. No hay un poco los festejos. Y a esa altura la picó como el loco abreu. Claro. Si la picaba como a esa altura. Claro. Y parecía. Después, yo pensaba lo mismo antes de hacer compacto y ver las imágenes. Y digo, me quedé con la sensación de que la picó. Después se ve que no. O a medias, a mitad de cabino. Capaz que venía con esa idea y dijo, mejor no. Claro. Más allá de que estaban rogados, no. Por las dudas. Che, mucha gente, ¿eh? Sí, por eso. Muy bien. También, a ver, ¿quién me faltó? Bueno, Elio Enríquez que dice, Jarita terminó muy mal. Como criticándose ahí de lo que fue el Elio, Elio. Para mí que sí, bueno. Que está bueno para hacerlo. Bueno, Micaela Miranda que dice, saluda a mi hermano Pato, siempre apoyándolo, te amamos. Jero Blanco, que bueno, dice que Escalco en el penal estaba en offside y se ríe. A los amigos de mi papá también le pasó una imagen, pero no se ve. Yo no lo vi. Acá el encargado fue Martín, así que yo me lavo las manos. Yo me lavo las manos. Hoy escuchando... Si no está esa parte. Colo, ¿te matamos mucho si te decimos que lo repases? Hoy escuchando de radio dijeron que era una de las polémicas. Yo sinceramente ni cuéntame. No, yo ni me puse a... Para mí en el partido yo, para mí nada. O sea, para mí está ahí, inhabilitado. Sí. Claro, creo que en el compacto se ve ya cuando está la pelota en el aire. Pero bueno, vamos a ver. O sea, cuando está viniendo el pase largo que después no puede controlar porque le hace el penal. No, no, pero yo quiero justo el corte, Colo. No quiero todo esto que estás haciendo. No, mentira, mentira. Pero ¿por qué es tan exigible? ¿Pero es para hacerlo? Claro, a no ser... No, ya está derecho el corte, ¿no? ¿Eso es compacto? Claro. Claro. Y yo lo veo... Pero pará, pará. Bueno, si no... Ahora, después de esta. ¿Qué fue? ¿En el minuto 30? ¡Ah! ¡Epa! 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 Bueno, no sé. Fue muy finito, güey. Ya es finito. No, no, fue finito. Bueno, lo pueden ver en la transmisión. Completas, sí. Claro. Tranquilamente. Bueno. Ahí está. Ahora ese que el Alonso dice que hay que preguntarle a Jarita cómo terminó anoche. ¿Qué pasó? ¿Fue complicado o...? No, no, bastante bien, no. Bien. ¿Qué tomaron? ¿Ya le hicimos esa pregunta? Sí, sí. Ya dijeron. Ah, ya dijeron, listo. De todo. De todo, claro. La mezcla por ahí hace mal. Sí. Pero bueno, habían comido los chicos. Sí, yo... Y llegó la comida después de que... Sí, para ustedes tarde. Pero para... Yo estaba bien, yo había ido a mi casa. Caray. Está bien. ¿Alcanzar? ¿A concentrar? No, había ido a tomar un medicamento porque estaba haciendo la entrada en calor, transpiraba, tenía fiebre, un frío, sentía. Estaba mal, estaba heavy. Hay un virus dando vueltas, me parece, porque estamos todos complicados. ¿Viste? Yo te voy a tomar la pastilla, mirá, son las 8. Ah, mirá, Chino se va a tomar la pastilla. Voy a tomar la pastilla. Capaz que era la cancha también, igual, un poco. Ah, bien. Puede ser. ¿Nos podemos meter en ese tema? ¿Tu gusta? 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 Sí. Bueno, Facu, muy hincha de Olimpo. De Olimpo. ¿Cómo ves el presente del equipo de Ciale? ¿Cómo para arrancar? Ahora levantamos, levantamos, decimos. Bien, los últimos dos partidos, contra Germinar un poco menos, pero contra Sol de Mayo. Un equipo que te dejó jugar. La primera ronda le hiciste 5 igual. Tampoco, es que... Buscate el ping pong, si puede ser. Sí, porque lo tengo destacado, además. Sí, igual los primeros 5 horas de Sol de Mayo fue un partido raro. Sí, no sé. Hubo 3 del arquero, me parece. El arquero... Bueno, claro. Adelante, Fran. Ah, bueno. Ahí está, llegó. Pero qué nivel. Aquí lo tiene. Ahí está, mirá, muchas gracias. Tome. Bueno. ¿Vos, Maxi, de qué equipo sos? ¿O sos de Huracán y nada más? No, 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 de Olimpo yo... No, pero... Ah, sí. Porque Facu es de Olimpo y Olimpo, me parece. No, yo... No, yo... No le casacas jamás, ¿no? Olimpo y nada más. Bueno, y Huracán un poquito. Y yo hablaba el otro día con mi mamá, que a mí me tira, Huracán, pero en el sentido que quiero que gane porque estoy ahí. Sí, claro, sí, obvio. Y después quiero que le vaya bien, pero ponele que yo te... Bueno, pero en Liga del Sur, Huracán. Sí, sí. ¿Olimpo no? Huracán y Segundo Olimpo. Ah, bien, bien. Ah, lo estoy comprometiendo. Claro. No, entonces después va a ser igual, pero para arrancar, top 3 ídolos de Olimpo, Facu, vos que sos un... Y sí, porque ya que en el chat siempre comenta... El negro Cheile, el ruso Smith y capaz un poco más acá el flaco del orte. Bien, listo. ¿Te enteraste era el flaco del orte? ¿Eh? ¿Te enteraste? Sí, fue a Bacavildo. Bueno, listo, vuelve. Damos la noticia ahora, porque no lo habíamos dicho. No, después vamos a repasar algo de refuerzos, pero... ¿Y compartieron plan de él con del orte? ¿O no llegaron? No, yo cuando llegó... Porque estuvo en la regional. Claro. Él llegó a cuando... A mí me bajaron a entrenar otra vez con mi categoría, él llegó. Pero sí, lo he visto en la foto que tenemos... Justo en el que yo hice una foto que había... Que había puesto que habíamos salido campeón y ese día recabaron a entrenar y lo saludé. Ah, bien. Listo. Bueno, de paso... Y top 3, si yo lo veo, que iba a decir yo, pero... ¿Pero qué querés hacer? No, preguntarles por el regional. Ah, bueno, listo. Este quiere seguir con la actualidad. Excelente. No, pero justo me doy el pie. Ah, bueno, está bien, está bien. ¿Cómo se preparan? ¿Ya han confirmado la presencia? ¿Saben algo? No, 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 no. No, 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 no. Hoy había escuchado, hoy volví a ver pelota al pie porque no lo pude ver ayer. Y... Decían que todavía no estaba confirmado. Todavía no estaba confirmado. Sí, yo porque la otra vez nos dijo Leo. Sí. Estaban ahí preparándose, pero bueno, ya se verá. Ah, no sé. Yo por cómo viene, para mí los tendrían que invitar a todos. Y alguna otra cuestión, no sé si pueden decir algo. A un compañero nuevo, a cara al próximo semestre. Por ahora nada. La otra vuelta fue entrenar un chico, pero fue un solo día en la semana y no fue. Listo. También ayer en pelota al pie dijeron Nicolás Domínguez, ¿puede ser? ¿O algo así? ¿Un delantero? Sí. Y no, ese no sabe nada. De Bologna, no. No, de Acasuso me parece que viene. Sí, con pasado. Pero ustedes no saben nada. No, no sé. Bien. Después estaremos preguntando. Sí. Ahora sí te dejo. No, el Colo pregunta si Del Horte más que la espada. Sí, yo creo que Del Horte es ya más del club, más de acá. Pasa que el Colo es muy rústico, le gusta. Sí, a mí también. Sí, claro. Yo en menores jugaba, le decía a él, al Lucho Div, que sacaba pelota de la cancha. Jugaba, sacaba pelota de la cancha. Bueno, esa es una pregunta del ping pong. ¿Las contabas? Sí, a mi mamá también. Un día que jugamos contra el Cabildo en la cancha de primera, le acordate, le digo, hoy saco tres. Y saqué cuatro, ese día. ¿Vos, Maxi, ídolos de Boca? Y yo, para mí, Riquelme, palermo y Tevez. Bien, Tevez. ¿Sorprendido? Sí. Y también porque lo alcancé a ver. Claro, claro. Bien, bueno, nos metemos entonces en el mundo huracán. ¿Un compañero dentro de la cancha? Y en el ping pong también, ¿no? Sí, bueno. No, no, el top tres era parte del ping pong. Y el Maxi. ¿Y vos, Maxi? Sí. Y tenés que decir, Patito Miranda. ¿Otro? ¿Algún otro que sean con pincha dentro de la cancha? Y yo hablo mucho con el Cheto, con Lucas. Sí, el Cheto. Pepe también, con Pepe. Perdón, ¿el Cheto quién es? Franco Sangronis. Ah, mirá, no, no, no tenía como el Cheto. ¿Le dicen así? ¿Siempre le dijeron así? Mirá. Yo lo conocí este año así. Claro, yo lo conocí. El Cheto. Bien. ¿Y Lucas? No, pregunta por qué, ¿no? No, ya está bastante claro. Claro. No, Lucas sí también porque le pregunto cosas y... Claro. También. Bueno, el que mejor se viste. Esto tiene que... Tienen que ponerse de acuerdo y quemar... Va, no, quemar acá no. Después van a quemar. Sí, Marce, Marce Rubin capaz que... Bien. Deportivo, como me gusta a mí. Ah, bien. Y así para... Para la... El Tuto también, el Tuto. El Tuto también, sí. Ah, está bien. Pero eso para entrenar o para... Ah, no, pero... Generalmente. Cuando llegan y eso. Claro. ¿Y para la gira por ahí? No tengo ni idea porque no hemos salido, no tuvimos cena. Bueno, pero algún compañero de ustedes que hayan... Bueno, bueno, por ahí. Por ahí sabían. ¿El qué peor se viste? Está complicada. Y para mí el S. Pero por qué no, no sé quién es el S. Ah, el S. ¿El S? Ya que me mató ahí, esta semana lo mato yo de la hora. Bien. El S. ¿Por? ¿Qué usa? Le usa una camiseta... No, una camiseta. No, la campera. Las calzas también. No, las calzas también. Usa una calza bordeaux para entrenar. Bien. Dos por tres se pone unas remeras ahí raras, polémicas. ¿Polémicas? ¿Por qué polémicas? Sí, muy rojo. ¿Muy rojo? Sí, muchos colores. Bien. ¿Vos, Maxi, coincidís o querés por ahí? No, yo la verdad no sé quién... No sé quién... Vamos a quemar a otro también. Sí, podés decir... Ya que dijiste Alonso, podés decir Navarra, Escalco. ¿Quedás bien con todos? No, la verdad no. No, no, no. No, no, no. Listo. ¿Húndete? La mona. La mona. De Terzich. Listo. Sí, la mona. Bueno, esta es gol o asistencia. Yo le voy a preguntar igual a los dos que prefieren si hacer un gol o asistir y después viene la otra pregunta. No, a ver vos también asistir. No, yo aún voy a hacer un gol. Tengo ahí con el papá de un amigo que me dijo cuando hago el primero en primera que me voy a pagar el asado para todos mis amigos, así que estamos esperando ahí. ¿Cuántos son? Y somos 10 y 11. Estás caros el asado. Estás robando que la plata no entre. Se van 20 ahí, fácil me parece. O más. Sí, o más. Vos Facu, ¿tenés goles? ¿No? ¿Eh? ¿Tampoco? ¿No tenés goles? ¿O sí? No, no. ¿Están esperando ahí? Ni en reserva tengo. ¿Ah, ni en reserva? No. Yo tampoco. Ni en reserva tengo. Bueno, ya van a llegar. Esta era. ¿Patada o sacar la pelota afuera de la cancha? Las dos. ¿Las dos? Sí. Listo. ¿Pero eso se busca o por ahí rechazada y si se da, se da? Igual ustedes por ahí en el Lentini tienen la ruta ahí al costadito. Es más fácil. No, pobre Fitt. Pero de local. Sí, no. Yo capaz que veo así como estamos parados y si la tengo que sacar, prefiero sacarla. Antes de ponerle, viste, que hay algunos que hacen rebotarla en la pared y que vuelvan dentro de la cancha. No, no, nunca. Yo prefiero sacarla afuera. Claro. ¿Y vos, Maxi? Y yo una patadita por ahí. Ah, bien. Me gusta. Pero si hubo algún contacto antes, ponele, viste, no, 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 así, de mala leche, claro, ponele algún, algún rosa, algún codazo que hubo antes y después, bueno. Sí, sí, hay que volver, hay que volver. Bien. ¿Una comida? Y a mí me gustan mucho las pastas. Sorrentino, gnocchi, ravioles, todo eso. De mi vieja, obvio. Bien, ahí está. Y yo, yo todo lo que tenga que ver con milanesa. Excelente. Igual no. Coincido. En cualquier forma. Bien, lo que hice. Con puré, con papa frita. Con puré, con fideo, con papa frita. Con fideo, bien. Pura masa, la milanesa esa. ¿Dónde me quedé? Acá. Una película. Una película. Van a matar porque no miro películas. No, yo tampoco. ¿Serie? Una que hayan visto alguna vez. No, serie, miro por él la de fútbol, he visto, bueno, la serie de Carlitos T, he visto Barra Brava, Puerta 7 era. Puerta 7, sí. Esa serie, sí, de fútbol, porque después no me interesa. Bien. ¿Y vos, Maxi? Yo por ahí no sé, no soy mucho en películas ni de series, pero no, no, ninguna. No tengo ni idea. ¿Y Jody qué hace que no miras películas? Sí, mucho con el celular. Ah, está bien. Voy a juntar con los amigos y cosas así. Está bien. Yo tampoco veo nada. No, bueno, pero yo para. ¿Otro deporte que no sea el fútbol? Y a mí me gusta mucho, no sé si se cuenta como deporte, pero a la natación. Está bien, sí, en natación. Se mueven más que los de la Fórmula 1, así que en natación. Y sí, obvio. Y bueno. ¿Pero esta pregunta qué hace el colo? ¿Aplicación favorita? Hice el colo. Bueno, ya que está mucho con el celular, está bien. Está bien buscada. Y TikTok para mí. TikTok o Instagram. Bien. ¿Vos, Maxi? Yo, Twitter. Twitter. ¿También lo sigue a Huit Alonso? No. ¿No? Se pierde ahí un dicho interesante, me parece. Mirá, Facu está... Asiente. ¿Entrenar de día, de mañana? O sea, al mediodía, a la mañana o a la noche. Y mañana capaz que era, estamos bueno. Bien. Yo como estamos, está bien, porque si no es muy temprano. ¿A qué entran? Y a las 3. A las 3, bien. A las 3, cuando vamos a UTN sale el colo. Llevamos ya 4 menos cuarto. Claro. Tienen tema multa y eso, me parece que nos habían dicho que Scalco era el que recaudaba. Hay multa por todos lados. Pero ustedes son de abonar las multas seguidas o no? Son deudores. No, no, nunca, nunca. Prefiero no... Claro. Llegá a la 1. Sí, capaz 3 menos cuarto. Hay multa por todo, por la remera, por el pantalón, por si te olvidás lo que tiene afuera. Se aprovechan de todo. Por si llega tarde. Contento ahora la gente del club que no le quedó ni una remera, ¿no? Claro, por eso. Y sí, yo hablaba de eso con Cintia, que esas remeras son muy lindas. Yo no viste jugar con esas remeras. Sí. Y dijo que, el Fiti dijo, porque había jugado con las otras camisetas y la había perdido, entonces dijo que quería jugar con esa. A mí me gusta la que es media azul oscuro, va, negro. Negro, que hace un negro gris. Sí, yo soy medio raro con los colores, pero me gusta. Está buena. Sí, está buena, sí. Algo diferente. Sí, sí. Innovaron en ese sentido. Bueno, esta ya otra vez, siempre digo lo mismo. Pero bueno, un club para Messi. Si se queda en Barcelona, ya está, ya se fue al Inter Miami, pero... Olimpo. Olimpo. ¿Qué le dirías para que venga Olimpo? El club más grande de la ciudad. Bien. ¿No es del sur? De la ciudad. Ah, bien, listo. ¿Considerás el Davos en el índice de Olimpo? Porque cada vez que hablamos de Olimpo, tira un dato a un partido. Y no, en Twitter ruego mucho. Están los pibes, Matías Sáquez, Chuito Mercado, mi amigo Mati Fonullosa, que también... Tira mucho dato. Mucho dato también, sí, dos por tres. Capaz que nos ponemos a tirar datos. ¿Conoces personalmente a Diosito de Olimpo o no? No, porque es de Rosario. ¿Ah, de Rosario? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Y cómo haces chichar eso? No sé yo, ni idea. Mirá, no tiene ese dato. Sí. No sé si... ¿Y después está Auritermos, el otro? Auritermos, sí, pero ya se hace más meme de Twitter que de Olimpo ya. Claro. Es como que ya están... Sí, ya pasó a otro level. Sí, que ya hablan de eso de cómo vas a ser de un club que no está en tu ciudad y todas esas cosas, ¿viste? Entran en esa polémica por ahí. Ah, ponenle qué sé yo para mí. De la televisión, del tema. Claro, ¿viste esa polémica? A mí no me gusta. Va, a mí no me gusta porque soy de Riddle, pero... A mí no me... Qué sé yo, podés ser hincha que quiera, eso sí, dos hinchas de dos clubes no podés ser nunca. No, obvio. ¿Por qué? ¿Estás acusando a alguien? No, a nadie, pero no... No podés ser, a mí no... No complica la cosa. No, yo no le pregunto. Siempre uno solo. Bien. Capaz me pregunto porque tenés miedo a alguien. No, no, yo no. Un saludo, ¿no? Un saludo. Una bebida. Y sí, ya que estamos. Me gusta mucho el power, el azul. Ah, el pelotero de Timmy. Ah. Pero pensé que iba a decir algo... Sí, algo alcohol, te pregunto. Y, yo dije una bebida. Y para mí es una bebida. Bien, un Fernet. Un Fernet, bien, ahí está. Quedó mejor Maxi acá. Y, pero bueno. Listo. ¿Por qué? Y... Él fue al frente. Una bebida, una bebida, dijiste. Bueno, bebida alcohólica. Y me gusta mucho ver el melón con speed. Me gusta. ¿El licor de melón con speed? Sí. Yo también tomo... Es muy dulce, pero... Es muy dulce, sí, está bueno. Pero es más para un viernes tranqui que te quedás en tu casa. No sé si lo tomarías. Sí, después sí, tomo Fernet, lo que sea. Pero sí, el melón me gusta mucho. Bien. Bueno. Muy bien, salió bien. No sé si tiene alguna otra duda, alguna otra pregunta. No, yo volviendo a lo serio. ¡Ah, bien! Excelente. Quería preguntarles por... Bueno, por Escalco, por S. Alonso, por Navarro. ¿Qué hablan ellos con ellos? ¿Les dan muchos consejos? ¿Son el apoyo del grupo? ¿Hablan mucho? ¿Se hacen notar? ¿La capitanía de ellos? ¿Puedo decirlo de alguna forma? Sí, se nota mucho. En los entrenamientos, cuando hablan, cuando leo, las charlas. Todos, sí, hablan mucho. El S capaz que es un poco más callado y es de decirte las cosas personalmente. Sí. Pero sí, ayuda muchísimo, los tres. Es importante, ¿no? Sí, los tres, por ejemplo, adentro de la cancha, en los entrenamientos, te ayudan mucho. Te dan consejos para mejorar, para todo. El S, también el Messi, el Messi y el Cheque, son jugadores que siempre te ayudan desde el lado donde ellos pueden y siempre para mejorar, siempre para bien. Bien. ¿Y el Peco como técnico, cómo es? Sí, también. Bien, sí. Lo que tiene mucho es que capaz que vos no lo escuchás, pero nosotros estando en el banco, después de seguido, sí, se saca con todo. Sí. Ayer en un momento se había sacado conmigo. Sí, porque entré y estaba pasado, no sé qué. Y no se escuchaba nada dentro de la cancha, pero hoy te da vuelta así, lo ves como tal, está rojo gritando. Bueno, eso también, porque no solo tanto, ¿cómo fue la salida del colo y la llegada de por ahí del negro Russell al equipo técnico? Y yo en el colo, con él tenía muchas cosas, yo hablaba mucho cómo hacer estas cosas porque también jugaba en mi puesto y le preguntaba, también había mucha ida y vuelta, viste, que él ascendió en 2006. Claro. Y sí, pero sí, me mandó mensaje hoy a la mañana, así que un saludo. Y con el negro Russell también hablábamos, yo le preguntaba cosas también, en el sentido de ponerle que si salgo para afuera y se mete el 5 o es preferible que cierre central y cosas así. Claro. Pero muy bien, sí. ¿Y vos, Maxi? Sí, no, la verdad que el colo, yo, él fue el que, como él manejaba, estaba en la reserva, bueno, mis primeros partidos fueron con él y la verdad que un técnico muy bueno, la verdad, nos tocó y ahora el negro, que yo no lo conozco mucho, sinceramente no lo conocía mucho, pero sabía que venía de ganar en tiro y todo eso, así que, así que bien. Bien. Y cómo, ya la vamos a hacer la pregunta, porque cómo vienen para el torneo que viene, porque ya arranca ahora el domingo. Sí, también, yendo al frente. Mañana entrenan, ya. Sí. Está, a cambiar el chip. Sí, ya está. Bien. Bueno. Bueno, no sé si te quedó alguna más. No, que por ahí un... Vamos a comer sanguchitos ahora en el corte, así que yo estoy esperando eso, más que nada, claro, no es que los quiera echar. No, tenemos la sorpresa para... Ah, es verdad, yo me había olvidado ya de la sorpresa. La vamos a mostrar ahora, ¿no? A ver, dale, mostremos. Mirá, para la gente de huracán. Expliquemos la situación, ¿no? Se tiene que suscribir al canal de YouTube. Claro. Y bueno, que... Claro, no sé cuáles van a ser las pautas, pero... Ah, ya terminamos el partido, vino Faco a saludarnos, le quisimos manguear algo, alguna prenda. Sobre todo, la autaron Nicolás Torres. Sí, 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 le echamos la culpa totalmente a él. Pero bueno, llegamos tarde, porque ya estaban todos en el cansocillo. Sí, sí. Nos quedaba nada. Si mandeabas algo más, estaba complicado. Aparte con el frío Casillas, ¿sabes qué, no? Sí, dale. No entré monesa. Y dijo que iba a conseguir algo. Y bueno, y acá está. Prometió y cumplió. Mirá. Mirá, qué bien. El pántalo, está el escudo. Mirá. Mirá, qué bien. Para los hinchos de huracán. Así que, calle L. La calle L, bueno, pero lo puedo guardar de recuerdo. Lo vamos... ¿Este lo usaste? ¿Cuándo lo usaron? O lo tenía? Ayer lo usé, porque viste que hacía frío. Sí. Entonces lo pedí para él. Excelente. Bueno. Mirá, acá se ve. Así que, nada, lo vamos a sortear. Después vamos a ver si lo hacemos por Instagram, acá en el programa. Sortear lo vamos a sortear. No se le va a quedar el colo. Por más que... El colo... ¿Qué? Bueno, bueno. Se escucha todo, ¿viste? Hay un submundo allí en la cabina. Nada, pero después vamos a ver cómo lo sorteamos. Y le agradecemos a Facu, por supuesto. Bueno, le agradecemos también a los dos por haber venido. Y la gente del bule que va a tener... Sí, algo de la final. Sí, obviamente. Bueno. Entonces ya cerramos este bloque. Y después de este venimos con más refuerzos, sobre todo. Y algo de lo que va a ser el equipo ideal del oficial.